Iniciamos esta entrega noticiosa con abogados que tienen opiniones a favor y en contra de los enfrentamientos entre el Procurador General de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia a raíz de los recientes fallos en altas cortes sobre casos de presunta corrupción. Algunos entienden que dichos funcionarios deben dirimir en privado sus diferencias. Claudia Rodríguez nos cuenta que este jueves el defensor del senador Félix Bautista arremetió contra la sociedad civil y el jefe del Ministerio Público. Los juristas Ingrid Hidalgo y José Rafael Arisa son de opinión de que el Procurador Francisco Domínguez Brito y Mariano Germán, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, deben sentarse para buscar solución al conflicto generado luego de que el juez Alejandro Moscoso Segarra favoreciera con un auto de no alugar a Félix Bautista. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia fue un poquito duro a reclamarle de esa forma al Procurador General de la República que más parecería un chisme de patio que una decisión de dos funcionarios que deberían sentarse porque los dos pertenecen al poder judicial y no estar dirimiendo sus conflictos personales y partidarios en los medios de comunicación. También analicen cuál es el problema porque lo cierto es que nadie puede, nadie puede decir que no hay una crisis real de credibilidad. Otros letrados opinan que al Procurador se les fue la mano al criticar a la Justicia, situación que entienden en peor el sistema judicial. Pero decir que la Justicia ha fracasado y ha fallado por una decisión de un juez, eso es una opinión incorrecta, impropia del Procurador General de la República. Las declaraciones del Presidente de la Suprema insultando al Procurador General de la República solamente han confirmado que ese señor está ahí para proteger a sus compañeros de partido. El abogado de Félix Bautista, la piedra angular en estos enfrentamientos, la emprendió contra Francisco Domínguez Brito y minimizó el trabajo de la sociedad civil que ha criticado dicha decisión. Félix también criticó al abogado Cándido Simón, quien se ha pronunciado sobre este tema, a quien le restó calidad profesional. De su lado, este le restó importancia. Es una falta de respeto del Procurador, como muy bien lo ha dicho el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hace tiempo que debió haberlo dicho, ponerlo en su sitio porque él no es el Procurador Domínguez Brito, él es el Procurador General de la República. La sociedad inservir, sin leer las dos decisiones, Rosalía Sosa, que fue mi profesora de Derecho, pero que no sabe de eso nada, sin leerlo se pone a opinar. Cándido Simón, sin saber nada, y se ponen a opinar. Que me inviten a mí a un debate todos, en una plaza pública todos, y verán que nosotros tenemos la razón. Diversas manifestaciones se han producido en el país contra decisiones judiciales que implican a funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción. Claudia Rodríguez, NCDN.